Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro, día jueves y euge que semana que hemos tenido, ha sido pero impactante, una cosa tras otra y solo les quiero adelantar a mis amigos, a mis televidentes, a mis amigos del chat, a los parroquianos, es que hoy tengo jugadorazo, tengo parte del parlamento acá, junto a nosotros en Sin Filtro, así que se viene, de verdad se viene un programa pero delicioso. Ya, presento a la pandilla, la banda que me acompaña el día de hoy, Pancho Rigo, buenas noches, ¿cómo está usted? Preocupado porque me va a estar pasando cosas atrás suyas, parece que no se dio cuenta, la gana robó un computador amigo, es la pasada, no se dio cuenta, ¿ah, no lo vio? Este parece que se roban computadores, nadie ve nada. Pero si esto es súper frecuente, como dice el ministro, esto pasa siempre. Ah, estamos acostumbrados, qué bueno, qué rico, qué lindo. Oye, estaba preocupado, el panel de ayer también estuvo muy bueno, muy buen panel de ayer, muy lindo el panel de ayer, por lo demás. Oh, yo empecé a seguir a la Maca Becker. Sí, estuvo muy bien, muy buen debut en Sin Filtro. Yo sigo preocupado respecto a la inacción por parte del gobierno, la pasividad respecto a este caso de convenio, en particular las declaraciones que dio ayer el ministro Seixpress, Álvaro Lizalde, porque quedé bastante preocupado. En política uno tiene que poner las palabras donde coloca las acciones, y las acciones son más importantes incluso que las palabras. Yo sé que los muchachos del Frente Amplio están bastante acostumbrados a esto de lo discursivo, de hablar, de hablar bonito, de decir frases para el bronce, pero en la práctica son bien malos para actuar, son bien malos para gobernar, son bien buenos para meterle las manos, hay que decirlo también. Pero se suma a esta cantinela el ministro Seixpress, que es una persona, yo creo, bastante responsable en materia política. Y Álvaro Lizalde lo que señala es que el gobierno no solo va a colaborar, sino que está interesado en que esto se esclarezca lo antes posible. Ministro, seamos sinceros, de verdad, con todo el cariño del mundo y con todo el respeto. ¿Qué reyes? Ustedes no han hecho nada, absolutamente nada. Ustedes no han cancelado personalidades jurídicas, ustedes no han metido querellas. Si el día de hoy, ministro, si el día de hoy tribunales establecen una medida perjudicial precautoria de resguardar los fondos que están en las puertas corrientes de la Fundación Democracia Viva, es porque el Consejo de Defensa del Estado se metió. No porque ustedes se hayan metido. ¿Qué pasa con las delegaciones presidenciales, ministro? ¿Qué pasa con los cambios de gabinete? Ustedes no han asumido las responsabilidades ni políticas ni jurídicas. Lo que le estamos diciendo a usted, ministro, de forma directa es que políticamente usted tiene que dar una señal potente. Una señal potente porque hasta el momento lo que vemos es una pasividad y yo no quiero ni siquiera utilizar la palabra de ser cómplice, es pasivo. Porque me imagino que están realmente interesados, pero si lo suyo es discursivo, si lo suyo es verseo barato, muy propio del Frente Amplo, yo lo invito a que ponga las palabras donde pone los actos y que principalmente los actos vayan en la línea de hacer todas las señales políticas necesarias para poder darle una vuelta a este problema que a ustedes los tiene hasta el cogote. Meta querella, pues, ministro. Cancela la personalidad jurídica, pero deje de mentirle a la población de que ustedes están interesados, porque ustedes, ministro, no están interesados. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros. Tengo un invitado. Hace tiempo no venía a me dar la impresión o no. Lo echábamos de menos, la gente lo echa de menos. Nos lo pedían a través del chat de distintas partes. Hoy está junto a nosotros. Dauno Totro, ¿cómo está usted, Dauno? Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Agradecido, obviamente, de la invitación. No pude venir la semana pasada. ¿Qué andaba? En Antofagasta. ¿Quién andaba en Antofagasta? Estábamos en Antofagasta realizando reuniones con nuestros compañeros y copiadores de militancia, más de cientos de personas que estuvimos reuniéndonos. Pero yo quería comentar algo que pasó precisamente en la ciudad de Antofagasta y que no es para la risa. A ver. El día miércoles de la semana pasada, y es algo que además no se ha difundido lo necesario, entraron dos agentes, dos funcionarios de la PDI, al hogar de una familia en Antofagasta, en un operativo muy violento, rompieron la puerta, gritando, el perro del hogar, del patio, ladró, dispararon, mataron al perro, con uno de sus disparos hirió a una mujer de 56 años. No contentos con eso, se retiraron del lugar, dejando que esta mujer se desangrase. Fue atendida por sus vecinos, por los vecinos del lugar, pero no fue suficiente y esta mujer, Maritza Pizarro, murió. Fue atendida por balas disparadas al interior de su propio hogar por agentes de la PDI. ¿Tiene más información? Hay muy poca información sobre este caso, hemos estado como organización en contacto también con la familia, y familias y vecinos denuncian que esta es una nueva víctima de la ley Naim Retamal. Y yo ahí quiero decir y preguntar qué va a decir la oposición que promovió esta ley criminal con este nuevo caso donde una mujer muere baleada al interior de su propio hogar. ¿Qué va a decir el gobierno que promulgó esta ley criminal? Una ley de gatillo fácil, como dijimos desde un primer momento. Una ley que transforma a los policías en verdugos y en jueces. Así que toda la solidaridad con la familia de Maritza Pizarro, justicia y verdad en este caso, y abajo la ley Naim Retamal, que es una ley que están pagando los sectores populares, gente inocente que está siendo baleada, como es el caso de Maritza Pizarro. Ahí está, Dauno Totoro. Bueno, hoy día va a tener varias personas al frente para preguntarle también sobre la ley Naim Retamal o ley de gatillo fácil, como dice Dauno. Junto a nosotros también, amigo de la casa, es el jefe de los diputados de la UDI, uno de los que firmó la carta hacia el ministro Jackson. Guillermo Ramírez, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy bien. También preocupado porque ayer en televisión hubo un reportaje que muestra que hay otro dirigente más, uno más del Frente Amplio, que cree que está por sobre la ley, que puede hacer lo que quiera, aunque eso perjudique, en este caso, a 8.000 familias. Y me refiero al alcalde de Estación Central, el alcalde Felipe Muñoz. Ayer hubo un reportaje que hablaba sobre distintos edificios en Estación Central que están construidos, terminados y listos para ser entregados, que van a beneficiar a 8.000 familias. O más que beneficiar, son departamentos que compraron ya 8.000 familias en Estación Central. Familias que pusieron el pie, que están pagando su dividendo y que no han podido acceder a sus viviendas porque el alcalde se niega a entregar la recepción final. Estas familias recurrieron a la Contraloría y la Contraloría le ordenó al alcalde que recepcionara los edificios para que estas 8.000 familias que hoy día están allegados, que tienen que gastar plata adicional arrendando alguna vivienda, pudieran acceder a sus departamentos y el alcalde se niega a hacerlo. ¿Y cuál es la razón del alcalde dada la crisis habitacional? Nadie sabe porque tenemos un problema gigante y no quiere entregar los departamentos. Hay una crisis habitacional, estas 8.000 viviendas podrían permitir que los arriendos bajen, ayuda cuando hay más oferta, ayuda a que los precios de las viviendas bajen. Y no solamente eso, los mismos vecinos de estos edificios piden que por favor se entreguen las viviendas porque estos edificios están siendo tomados por narcos, por inmigrantes, ilegales, en fin, y por lo tanto se está transformando en un foco de delincuencia y de narcotráfico en estos barrios y por lo tanto ellos también piden que esto se entregue. Yo le quiero pedir al ministro de Vivienda, muy cuestionado, él es el único que tiene el poder en este minuto para forzar la recepción final de estos edificios para que esas 8.000 familias que con mucho esfuerzo pagaron un departamento, están pagando su dividendo, tienen que gastar plata pagando arriendo ahora que no deberían pagar o están de llegado, los vecinos que hoy día están sufriendo delincuencia finalmente puedan ver solucionado su problema. Este es un drama social gigantesco que afecta a 8.000 familias del cual nadie se hace cargo porque hoy día estamos todos hablando de los actos de corrupción. ¿Cómo se llama el alcalde? Felipe Muñoz del Frente Amplio. Felipe Muñoz del Frente Amplio. Euge, podríamos la próxima semana intentar tener un Zoom, algún contacto con el alcalde para que nos cuente y nos diga qué está pasando con estas 8.000 viviendas que no se están entregando, dada la crisis habitacional que hay, para que nos dé su versión. Ya, sigo presentando a la pandilla, la banda que me acompaña el día de hoy, directo desde Quinta Costa. Concejal, el pajarito Valdés de la política, le dicen. Junto a nosotros, Alejandro Aguilera, ¿cómo está? Muy buena noche, Gonzalo. Un gran saludo a toda la audiencia de Sin Filtros. ¿Lo confunde con el pajarito Valdés de la República? No, no, la verdad que no. Tengo identidad propia, así que no ha pasado eso. La verdad es que estoy muy contento de estar acá. Creo que se están instalando temas potentes de coyuntura nacional, de política, que creo que hay que seguir desarrollando. Voy a insistir, desarrollar y hablar de política pensando en el bien común, en un marco de respeto. Y quisiera partir mi reflexión inicial con tres ideas, fuerza. Me gustaría instalarla hoy día. Por favor, cámara uno ahí, su cámara. Acaba de cerrar el proceso de las enmiendas constitucionales. Quiero hablar de este proceso que para mí reviste mucha importancia, porque en el fondo habla de la distribución del poder. ¿Cómo vamos a distribuir el poder? ¿Cómo pensamos en que las instituciones de distribución de poder, es decir, la democracia en definitiva, como se ejerce en el país, se va a materializar? Y estoy preocupado justamente por las enmiendas de la derecha conservadora de este país. ¿Alguna en particular? Hay varias, hay varias. Me voy a ir refiriendo en términos generales. Pero necesito que hablen todo igual. Sí, sí, la voy a hacer cortita. La mirada histórica indica que en Chile hemos tenido procesos constituyentes, coyunturas constituyentes, y estas se han resuelto por la derecha conservadora históricamente a favor de un proceso económico en Chile mercantil. Lamentablemente, la derecha conservadora actual vuelve a ofrecer la misma fórmula, es decir, le impide al país alcanzar su desarrollo, entrega las enmiendas constitucionales que entregan, de común acuerdo a la derecha, resolver con más mercado los problemas que hoy día el mercado ha planteado. Propone más individualismo para resolver los problemas que el mismo individualismo ha ido generando. El Centro de Estudios Públicos ha dicho que estas enmiendas son de impronta identitaria, lo dice la tercera. Impronta identitaria. Es decir, lo que se criticó al proceso constitucional anterior, el fallido proceso del 4 de septiembre, cometen el mismo error. Entonces, yo creo que a la ciudadanía hay que hablarle con toda claridad, siempre hay una tercera opción en política, siempre hay una tercera opción, y por más que este proceso fracase, el pueblo de Chile tiene todo el derecho a manifestar y a construir política a través de una asamblea constituyente, a través de un poder constituyente, y a establecerse como un movimiento constituyente. Alejandro, tenemos temas de proceso constituyente, enmiendas más adelante, así que nos vamos a meter un poquito más de lleno en eso. Junto a nosotros, señoras y señores, destacado diputado, viene inflaísimo después de las encuestas del CEPO, ¿no? Vamos a hablar de eso, ¿cierto? Parece una empanada de queso. Diputado republicano junto a nosotros, Agustín Romero, ¿cómo está, Agustín? Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, no parezco empanada de queso por eso, sino que porque estoy bueno pa'l diente. Pero Gonzalo, mire, yo estoy muy preocupado de una cosa. Yo creo que con todo lo que hemos conversado y lo que se ha tomado la agenda este último tiempo, nos hemos olvidado los problemas que en Chile siguen existiendo. A esta hora, los chilenos están encerrados en sus casas, producto de la delincuencia que todavía no baja en Chile. Y tenemos un presidente de la República que tiene la tupés de criticar a otro presidente, a otro país que está haciendo lo posible por darle seguridad a su país, que es el presidente Bukele. Presidente Boric, haga la pega mejor, no sea tan carepalo, no critique a otro lo que usted no hace. Ahí está el diputado Agustín Romero. Tenemos el tuit de Bukele, el cruce con el presidente Boric. Más adelante lo vamos a tener, así que aguantemos un poquito. Juntos nosotros, señoras y señores, amigos de la casa, lo piden siempre, temporada 1, temporada 2, temporada 3. Le mandan unos audios, me estaba mostrando unos audios, tiene unos fanáticos que... ¡Upa! Ya, junto a nosotros, Erick Campos, secretario general de la CUT. ¿Cómo estás, Erick? Hola, muchas gracias por la invitación. En estas últimas dos semanas he estado bien hegemonizada por el tema de... o la noticia, ¿no?, de la semana que es el robo de los computadores de distintas reparticiones públicas. Pero hay un actor que sale en las fotos, que los matinales lo cubren, un poco se ríen, que son los guardias. Yo quiero aprovechar este minuto para hablarle a todos los trabajadores y trabajadoras que se dedican a la vigilancia privada, a los guardias, que en general es una industria bien precarizada, sobre todo por exoficiales, hay algunos agentes de la dictadura que tienen empresas de seguridad y que precarizan permanentemente a estos trabajadores que están, en general, bien secuestrados por el subcontrato. Son personas que, para que tú sepas, Gonzalo, trabajan cuatro días, a veces descansan cuatro, pero en realidad toman otro trabajo para poder tener doble jornada, una pega bien precarizada. Yo he visto en los matinales risas, denostación pública contra ellos. Más allá de lo ocurrido particularmente en el Ministerio de Desarrollo Social, me parece que ningún trabajador o trabajadora se merece el trato que los medios le están dando a esta ocupación y también, de alguna manera, estigmatizando la labor. Así que mi mensaje en este primer minuto era de solidaridad con esos trabajadores y trabajadoras. Ahí está. Eric Campos, junto a nosotros, amigos de la casa. Los jueves está acá siempre y le damos las gracias, evidentemente. Y ayer, en el Congreso, dejó una buena, así que la vamos a estar aquí analizando próximamente. Diputado Republicano, Johannes Kaiser, ¿cómo estás, Johannes? Muy bien, gracias. Preocupado, porque sí es cierto, la población tiene problemas que son dramáticos en materia de vivienda, en materia de que les alcance el sueldo, en materia de criminalidad. Tenemos el problema migratorio sin resolver. Y este Estado está completamente paralizado por la corrupción y por los escándalos de corrupción que han emanado de la falta de capacidad fiscalizadora también de otros órganos del Estado dedicados a ello. Yo le voy a decir una cosa. El hecho de que nosotros ayer hayamos pedido las copias de las boletas de garantía de los tratos que había con las fundaciones y a las horas empezase a reconocer miembros del gobierno que no tenían boletas de garantía debiendo tenerlas. Ya esta cuestión es literalmente la cueca en pelota. Y yo quiero hacerle un llamado a la centroizquierda, no a la derecha, no a la izquierda radical, porque sé que ahí nosotros ya tenemos nuestras posiciones claras. Pero a la centroizquierda le quiero hacer un llamado a asumir su responsabilidad republicana para hacer valer las responsabilidades políticas que hay detrás de esta situación que es impresentable. La centroizquierda, aquella que se dice democrática, defensora de la institucionalidad, tiene que salir adelante y exigir o iniciar ella, porque no lo vamos a hacer nosotros, las acciones políticas, acusaciones políticas que sean necesarias para remover a aquellos funcionarios que no debiesen conservar sus puestos. Y le voy a decir una cosa, y si no lo hacen, se van a hundir con este gobierno, se van a hundir en el mar de corrupción que se ha creado en este gobierno. Y al final, el único salvavidas que van a tener va a ser Fidel Espinosa. El único al cual van a poder recurrir en dos años más, porque va a ser el único que va a tener la moral como para decir, sí, yo me enfrenté a todo esto. Y Espinosa al final va a ser el único que va a poder ser candidato presidencial de la centroizquierda, porque va a tener las manos limpias. El resto se va a ver ensuciado todas las manos en el encubrimiento de esta situación inaceptable. Ahí está, Johannes Kaiser junto a nosotros. Segunda vez que viene al programa EUG, si no me equivoco, vuelve nuevamente diputado del Partido Socialista, el señor Marcos Silavaca. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la segunda vez que estamos acá. Yo quiero mandar, tenía originalmente pensado un mensaje para mi región, la región de Los Ríos, la región más linda de Chile, y en particular una situación dramática que están viviendo los vecinos Morrumpulli, que producto de un problema en el vertedero ha logrado generar un nivel de contaminación grande. Pero después de escuchar varias intervenciones y ir viendo cómo se ha estado desarrollando la política en el último tiempo, él también pedir de qué manera somos capaces de manera transversal también empezar a hablar en serio respecto a los problemas que aquejan a la ciudadanía y dejar que las instituciones vayan funcionando. Siento muchas veces que banalizamos el ejercicio de la política y distraemos momentos importantes de discusión respecto a temas que son absolutamente terciarios y que en definitiva logran entorpecer el trabajo que desde el Congreso Nacional y desde el mundo del ejercicio de la política deberíamos estar desarrollando. Y ahí solamente la invitación es a que trabajemos efectivamente los problemas que hoy día la que hacernos sernos mostrados hoy día temprano en ordenar el tema de seguridad donde hemos también tratado de entregar aportes en temas de previsión en temas de la crisis de vivienda y crisis de salud también. Así que esa es la invitación que quiero dejar y ojalá que el programa esté entretenido hoy día. Pero se podría caminar y mascar chicle a la vez. Absolutamente. ¿O no? Absolutamente. Muchas veces no se masca chicle y se camina. Esa es otra cosa pero nosotros como programa tenemos que denunciar y fiscalizar y estar desde la sociedad civil encima de los casos de corrupción.